Música Nos venimos acá para el día alfa, la escuela Brian Lincoln de la Catequesis de Confirmación del Santuario Nacional de Santo Cristo de Esquipola San Pedro Claro, vamos a vivir el día alfa transformados en el rey Exactamente, algo que muy poca fe en el parroquia se ve pero lo vamos a vivir acá en el Santuario Nacional de Santo Cristo Tuvimos unos apurillos pero ya estamos acá Ya estamos acá, nos invitaron y vean nada más el montón de jóvenes que están entrando en este momento Ellos van a vivir el día alfa, así que usted se va a dar cuenta del día de hoy en este programa ¿De qué trata el día alfa? Este día alfa va a estar lleno de muchas emociones y usted, usted lo va a ver de qué tratar Exactamente, ¿de qué les parece? ¿Nos vamos a tener esa vez? Vámonos Música 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 Y vamos a vivir este día alfa, este gran día alfa Y estamos bien listos para empezar este día Como usted puede ver, ya están entrando más de 300 jóvenes en este momento acá a la escuela Ahora en el día de hoy, se verán el día alfa como ya dijimos al principio Buenísimo va a estar el día de hoy Seis filiales Andrés, seis filiales Exactamente, seis filiales y más de 300 jóvenes Para todas aquellas personas que nos están viendo de diferentes parroquias Se den cuenta que la infancia católica está viva y no está muerta Y eso es lo importante que vamos a decir, la verdad de la verdad Sí, porque transformados, ustedes los reality shows, te traen el día alfa en vivo de a todo color Nos encontramos acá con Marvin, un catequista de Transformados ¿Cómo está Marvin? Muy bien, ¿y usted, Víctor? Muy bien, gracias a Dios Cuéntanos un poco qué es el día alfa acá en la catequesis de confirmación del Santuario Nacional Santo Cristo de Estudio El día alfa, Víctor, es, ¿cómo le puedo explicar? Como la terminación de un primer proceso De igual hoy los muchachos van a divertirse, van a reír, se van a mojar Se salvaron, no se van a marialar Pero es donde ellos se van a dar cuenta que la iglesia católica está viva Ok, yo como dicen muchos que la iglesia católica está muerta y que son solo para viejistas Para nada, esto es para todos los jóvenes Igual los viejitos pueden venir y los hacemos jóvenes también, Víctor Ok, ok La idea de eso es Transformados Perfecto, nos vamos con otra, mucho más entrevistas Esto es Ceredos, Granny, chau Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu espíritu santo Me haces saltar Tu gracia me llena Me da claridad No puedo parar No puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar Tu espíritu santo Tu espíritu santo Me haces saltar Tu gracia me llena Tu gracia me llena Me da libertad Me da claridad No puedo parar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Dios es amor Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar. No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar. No puedo parar de gritar, tu nombre es Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, tu nombre es Señor. Vamos a otra estación, el Rally del Día Alfa. Como pueden ver está jugando con espuma de alabar. Salen empapados, vean. Aca, si no vinieron bañados ya se tuvieron que bañar, vamos mucho más desde aquí alfa, en sus tereos tenemos sensación número 10, es la última donde pasan cada grupo, y aquí está Alicia y Luis, nos van a explicar un poco que hacen en esta dinámica, compañeros. Hay que jugar un juego, hay que sacar compitos de la taza de harina, ¿Vos estás dando la boca? Ah, pero es una idea. Eso es un poco lo que estoy en esa estación, que lo vamos con mucho más. Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre es Señor Estamos con Cristian y con Kendra Este es para TED, el otro cariño show Saludes, saludos, sin miedo Me pueden comentar ya que estamos hablando Estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo ¿Qué les parece? ¿Está chiva o no? ¿Les ha gustado el día? ¿Cuáles son las 5 manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Ya los amuestramos? Ah no, pero si están en todas Eso es un poco lo que se vive en día alfa acá En Transformados Este es el número 4 y aquí lo que ellos tienen que hacer Es dar vueltas con los palos Se llaman los palos locos Vamos a ver un poco lo que ellos hacen 3 1,2,3,1,2,3,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2… Estimamos en continuar las entrevistas y ahora vamos a entrevistar a uno de los que están recibiendo la catequista de confirmación, ¿cuál es su nombre? Kenny. Kenny, ¿qué le ha parecido el día alfa hasta hoy? Muy chiva. Muy chiva. Y la catequista de confirmación, también. ¿Ha visto Pedro el reality show? Claro. Sí, sí, lo ha visto. Es buenísimo. Ya tenemos la voz de la experiencia acá, el que está recibiendo la catequista de confirmación y seguimos con mucho más. Mucho más de lo que es el día alfa y ahora vamos donde está nuestro conductor Andrés, a ver qué están hablando en el tema de ellos, ¡vamos! Un saludo. ¡Permiso! ¡Con permiso! Muchachos, esto es para el TED del reality show, si puedes salir de la cámara, ¡váganme así! ¡Vamos! ¡Vamos a ver de qué están hablando en estas estaciones! ¿Está bien? ¡Está bien! Estamos hablando más que todo de lo que es el bautismo, y dándoles un pequeño concepto de qué es el bautismo, entonces para que todos estén ahí. Ok, ok. Ya les hablamos de qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿No saben qué es el bautismo? A esa muchacha que está viendo para allá. Seguimos con mucho más de las entrevistas. Aquí tenemos a nuestro compañero Frander de San Josecito. Cuéntanos un poco de qué es el diáloga para usted y para la catequesis de confirmación. Primero que todo es el día culminante, ya para terminar todo lo que es el alba. Primero que todo es el día culminante, ya para terminar todo lo que es el alba. Continuamos con mucho más de las entrevistas para TRE de Reality Show. Y aquí tenemos a nuestra compañera Katy del Centro. Katy, ¿qué le ha parecido el día de hoy? Excelente, la verdad es que los huele súper apuntados. Todos están participando y apuntando ideas raras. Así venían. Ok, el concepto para usted es el día de hoy, ¿por qué? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Seguimos con mucho más. Entonces, este día de hoy, ¿qué le ha parecido? Mucho más de lo que es el día alba y ahora estamos acá en la estación 5. Que nos expliquen un poco de qué trata esta dinámica, compañero. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, pura vida, cuéntanos. Bueno, la dinámica se trata más que todo de que el compañero le dice al oído a la otra persona qué es lo que tiene que hacer y él la hace como una obra de teatro pero mudo. Ok, ¿cómo se llama Charada? Exactamente, ese es el nombre. ¿Y de qué están hablando acá en este tema? Del bautismo. Ah, ok, bautismo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Víctor, estamos en concierto con el tema con Eolia y vamos a hacer una dinámica donde... Cuando creas que la vida ha perdido su sentido y no quieres continuar Recuerda que esos momentos siempre entra en tu chico El abrazo y el consuelo de Dios Si tus amigos han marchado y el dolor te han visitado, tampoco puedes controlar Si te robaron los sueños y la luz se da muy lejos y no puedes caminar Recuerda que esos momentos siempre traen consigo El abrazo en el silencio de Dios ¿Cómo dice? Levántate 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 ¡Levantate! 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 ¡Exactamente! ¡Cansados! ¡Mumados! ¡Y así terminamos este día André! ¡Exacto! Recuerden que la única tristeza que debemos tener es saber que hay gente que no ama al señor ¡Exacto! ¡Esto es Derelos Realty Show! ¡Chao! ¡Levantate! 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 ¡Levantate!